Félix Salgado Macedonio, otro caso tremendo, sentenció que los de este año serán los últimos comicios que organizará el INE, luego de que Lorenzo Córdoba, consejero presidente y árbitro, anunciara que para la jornada del 6 de junio la lista nominal alcanzará los 93.56 millones de votantes, 4.4 millones más que en el 2018. Mucha suerte, Lorenzo, le dice en Twitter, será la última elección que organiza el INE, ironizó el senador con licencia Félix Salgado Macedonio. El pasado 17 de abril Salgado calificó de traidores a los consejeros del INE propuestos por Morena que votaron a favor de cancelar su candidatura para el gobierno de Guerrero, aunque no mencionó los nombres. El senador con licencia, quien también enfrenta acusaciones por violación y abuso sexual, se quejó que el INE lo desprestigió e incluso uno de los consejeros aseguró, lo acusó de delincuente. El 13 de abril Salgado Macedonio subió el tono en cuenta del INE al amenazar con buscar en sus casas a los consejeros que votaran en contra de su candidatura y amagó directamente al titular del Instituto a Lorenzo Córdoba con protestar frente a su domicilio incitando a la turba a hacer lo mismo.